Santo Cambá es el tema de Zapucay 2016. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Tazano y represento a la estrella de Belén. Hoy abriendo la comparsa. Sí, abriendo la comparsa en esta edición de los carnavales 2016. Así que con toda la alegría, la verdad que estoy feliz. ¿Hace cuánto entras en la comparsa? Y este es mi onceavo año. Muy feliz, por supuesto. Pero es una sensación de plenitud, de paz. La verdad que estoy feliz, 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 feliz. Es un gran honor y orgullo poder estar al frente de la comparsa y ser la primera impresión. ¿Quiénes colaboraron con tu traje? Muchas personas, principalmente mi familia. Mi tía que está acá conmigo es la que me confecciona el traje y el que me hizo el espaldar, el tocado y el bastón, César González. Que la verdad, chocha con su trabajo, estoy feliz. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada, muchísimas gracias a todos por un año más estar apoyando al carnaval. Mi nombre es Gustavo Ruiz, me conocen como Queco y bueno, represento a la comparsa Zapucay. ¿Qué tema representa Zapucay este año? Zapucay este año se tiró para el lado de la parte emotiva, de lo que sea la parte de, se llama Zapucay, Santo Cambá. Comentamos un poco la historia de lo que es la devoción hacia el Santo Cambá, hacia lo que es San Baltasar. Desde sus inicios, donde se inició con los Tres Reyes Magos, hasta cómo llegó la devoción hacia ese santo tan milenario, hasta acá, hasta la provincia de Corrientes, donde está ubicado en el barrio Cambacuá, justamente que lleva su nombre. ¿Hace cuántos años entras en la comparsa? Y este año, por este año van a ser 21 años ininterrumpidos, que estoy dentro del carnaval correntino y siempre dentro de la comparsa Zapucay. ¿Cuánto llevó confeccionar este traje? Mirá, el traje lo tengo más o menos, este año me lo dieron con dos meses de anticipación, un tiempito hago una cosa, un tiempito hago otra. O sea, son dos meses los que se llevó, pero no dos meses de corrido por cuestiones de tiempo, por ahí uno lo hace un día, deja, lo hace dos días más. Siempre a último momento estamos con los últimos detalles, pero bueno, lleva su tiempo, lleva su tiempo. No es mucho, pero algo, algo lleva. ¿Y quién colaboró para confeccionarlo? Mirá, la verdad que es todo un trabajo de familia. O sea, si bien yo hago la mayor parte de todo porque me gusta, soy muy detallista en ese aspecto, entonces voy viendo, pero también tengo la colaboración de mis hermanos, de mis padres, que todos los años me ayudan como para que salga lo mejor posible el traje. Buenas, yo soy Lucía Sánchez, pertenezco a la comparsa Zapucay y represento a la Legión Persa. ¿Qué tema representa Zapucay este año? Santo Cambajo. ¿Hace cuántos años entras en la comparsa? Hace cuatro años. ¿Quién ayudó a confeccionar tu traje? Mi familia, en especial mi mamá y mi papá. ¿Cuánto tiempo llevó? Bastante, casi dos meses. Inés. Inés, Inés Gómez Sierra. ¿A qué representas? Represento a una constelación, voy en la parte del bloque de apertura, que somos la parte del cielo. ¿Cuánto tiempo llevó confeccionar tu traje? Y un par de meses, un par de meses. ¿A quiénes ayudaron? Mi mamá, mi papá, todos los que pasaban por mi casa tenían que ayudar. Hola, me llamo Darío. ¿A qué representas? Represento hoy en el bloque cielo de la comparsa, que es el bloque de apertura, y somos un dúo que somos sabios del universo, constelaciones. ¿Quién ayudó a confeccionar tu traje? En realidad nosotros lo hicimos todo, desde el soldado, forrado, revestimiento, todo con mi hermano y un par de amigos. ¿Y cuánto tiempo llevó? El diseño lo tuvimos desde junio del año pasado, así que desde junio del año pasado hasta la semana pasada estuvimos haciendo el traje. Hola, sí, Verónica Escalante. La verdad estoy muy contenta de participar este año en Zapucay, así que arriba Zapucay. ¿Qué representa tu traje? Mi traje representa el oro de los Reyes Magos, vamos los Reyes Magos y las dos ofrendas. ¿En qué grupo estás? Estamos en el bloque uno y es en todo lo que representamos con los Reyes Magos, todo lo que sea el Reyes Magos y las ofrendas. Venea a bailar, que ya empezó, la fiesta de Zapucay, de mi Zapucay. Verique el gallo llegó bailando a mi corazón, el carnaval es mi pasión. ¿Cómo dice el gallo? ¡Cocoro, cocó! 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 Quiero sentir la gloria Gritar victoria Soy sapucay Soy lujo que deslumbra Brillo que alumbra Mi litoral Soy sangre correntina Pasión que anima Este carnaval Con el gallo en mi bandera Sapucay en las venas No hay otra igual Con el gallo en mi bandera Sapucay en las venas No hay otra igual ¡Cocoro, cocó! Canta mi corazón Sapucay es la primera Es la mejor Y Cocorococó Canta mi corazón Sapucay es mi locura Y mi pasión ¡Cocoro, cocó! Canta mi corazón Sapucay es la primera Es la mejor Y Cocorococó Canta mi corazón Sapucay es mi locura y mi pasión